Jugando por la inmunidad grupal, para esta contienda, el defensor de los verdes, Curvi Selma, el defensor de los amarillos, Serrat, atacantes de los verdes, Bernadette y Jimena, atacante de los amarillos, Delmi y Dugan. Sobrevivientes listas, ahora. Logran ya azafar los brazos de Curvi Selma, a pesar de que parece ser una integrante muy fuerte, lo está haciendo con todas sus fuerzas, Curvi Selma se mantiene. Del otro lado, Serrat y Bernadette viviendo una batalla con mucha fuerza, estamos a más de 35 grados centígrados. Comienza esta batalla bastante interesante, las dos competidoras que están defendiendo, se encuentran casi en la misma posición. Delmi es quien está arriba en este momento de Curvi Selma. ¡Levántala, levántala! Están muy cerca de zapar a Curvi Selma. Serrat haciendo un gran esfuerzo por mantenerse. Tienen ya afuera a Curvi Selma del poste. Recuerden sobrevivientes que están jugando por la inmunidad grupal. ¡Ahora rueden con ellas, de acá! Este tipo de pruebas exigen resistencia. Y sobre todo tener la mentalidad para poderse mantener en el poste si es que los desprenden. Serrat ya no está agarrada del poste. Es muy importante mencionarles que en este tipo de pruebas, la resistencia y mentalidad juegan un papel muy importante. El rostro de Serrat lo dice todo. Se quiere aferrar al poste, pero algo que está muy cerca puede parecer muy lejos. ¡¿Quién es Serrat? ¡¿Quién es Serrat? Bernadette haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener a Serrat. Están sorprendiendo las participantes con la gran batalla que nos están mostrando en Survivor México. Con una técnica de mantener el talón en el poste, Curvi Selma está evitando que la arrastren. Pareciera que están a punto de desprenderla y no lo logra la pareja de Dugan y Delby. Dugan lo logra y ya la tienen cada vez más lejos del poste. Se agarra con las manos Curvi Selma. ¡No, niñas amarillos! ¡Las dos a los pies! Tienen a Serrat ya separada del poste y quizás la logren arrastrar en cualquier momento a la zona de defensa. ¡Bien, Lalo! ¡Bien, Lalo! ¡Bien, Lalo! ¡Bien, Lalo! Tienen a Serrat por los amarillos dando instrucciones, motivando a Serrat. ¡Atrás! ¡Eso! Recuerden que lo que está en juego es la inmunidad grupal, algo muy importante que podría significar que cualquiera de estos participantes regresara a casa y perdiera el sueño de continuar en Survivor México. ¡Bien, bien, bien! ¡Ten mi bien! ¡Eso, Serrat! Curvi Selma se aferra al tronco. No la han podido desprender. ¿Han estado a punto? ¡Bien, acérdate de los brazos! ¡No, no, no, no! Serrat pelea con fuerza. Cada vez más el desgaste va a ser mayor. ¡Bien, bien! Esta batalla está comenzando con mucha garra de los dos equipos. Pero conforme pase el tiempo, comenzaremos a ver cuerpos agotados. Jimena pareciera que no puede más, pero tiene que continuar. ¡Delmi, brazos, venga, si puedes, si estás ya! Delmi está sobre Curvi Selma. Curvi Selma haciendo la técnica de tomarse de las muñecas, que está prendida al poste. No la pueden desprender. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, Delmi! ¡Vá, Delmi! ¡Vá, Delmi! Delmi haciendo un gran esfuerzo. ¡Vá, Delmi! ¡Vá, Delmi! Delmi tratando de meter el brazo lo más que pueda para separar las muñecas de Curvi Selma. Curvi Selma está tomando sus muñecas de tal forma que le está costando mucho trabajo a las amarillas desprenderla. ¡Vá, que cada quien es, Delmi! Se escuchan los gritos de Dugan. Se puede ver el gran esfuerzo en su cuello. Dugan está haciendo toda la tensión posible para desprender a Curvi Selma. Trabajan por equipo. Delmi y Dugan por el equipo amarillo. Bernadette y Jimena por el equipo verde. Haciendo un gran trabajo en la defensa. Tienen ya a Serrat casi aniquilada. La comienzan a arrastrar. Se la llevan y están a punto de llevarla al otro lado. Bernadette está en el suelo y hay un golpe. Recordemos que en los juegos de contacto sí existen golpes. Bernadette se levanta. Es parte del juego. Apérrate de la otra. Ya está jalándola nuevamente. No puedes patear, Serrat. ¡No patees! Recuerden, participantes, que no pueden patearse. Aún cuando estén perdiendo, tienen que comprender que es parte del juego. Están a punto de pasar a Serrat. No tardan en lograrlo. Haciendo un gran esfuerzo Bernadette. ¡Cállate! ¡Quítale la mano! ¡Cállate! ¡Corre, corre, corre! ¡Cállate, corre! ¡Siéntate arriba de ella! Tiene que pasarla completo. Es momento. Ya pueden ir por su banderín. ¡Cállate, Serrat! ¡Párate! ¡Segundo! 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 Esto es una bandera para el equipo verde. ¡Bien! ¡Corre! ¡Bien! ¡Corre! ¡Léngela! ¡Jéngela! ¡Éngela! ¡No, no, no, no!